Así es, bueno, estamos haciendo un recorrido a ver cómo se ve el ambiente en este inicio de la Semana Santa. Recordemos que también hoy es Domingo de Ramos y estamos en el casco urbano, pues la población pues no se ha volcado todavía a los centros balnearios. Les sé decir, compañeros, amigos televidentes, que este es el primer balneario fundado en la ciudad de Danly. Lo recordamos porque veníamos también como estudiantes a disfrutar sin duda de las aguas cristalinas que también bajan de este macizo montañoso de Ceylán. Estamos hablando del Drive in Los Arcos y me encuentro con Jorge Solís. Sin duda que aquí también hay mucha historia, ¿verdad? Pero estamos de puertas abiertas ya atendiendo a la población, comienzan a venir familias y aquí hay un ambiente muy buenísimo. Sí, buenos días, pues saludos a todas las personas que nos miran. Y la atención principalmente, pues están mirando ustedes que tenemos un servicio de piscina cristalina, totalmente cristalina tratada, totalmente tratada. Las personas gozan, disfrutan de una manera muy especial. ¿Cuántas piscinas tenemos acá? Tenemos cuatro, dos niños y dos grandes. O sea, tenemos para cubrir, decir, así, ¿verdad? Así es, cubrir. Tenemos hasta para niños pequeños de un año también. Y áreas recreativas, vemos que hay mucha forestación, árboles, un clima totalmente agradable. Natural. Por eso siempre nuestros anuncios vienen siendo indicados a que tenemos belleza natural. Sí, sí. Belleza natural que nos da un sistema tenemos tan cerca. Todo esto viene de la montaña, de la Ceylan, ¿verdad? Viene de Santa Emilia. Aire puro, natural de Zapuda. Aquí hay que se quiera, bueno, venir a disfrutar, despejarse, relajarse. Aquí los estamos esperando. Claro, que sí, tenemos seguridad privada y también las personas se les trata con mucho respeto. ¿Ya tienen discoteca mesa abierta acá? Sí, sí, los muchachos que me rentaron ya comenzaron. Ya tienen, ya. Ayer comenzaron. De las pocas discotecas acá. Discoteca muy linda. Pero yo aquí voy a hacer mención, porque antes de que se me olvide de Don Jorge, algo importante. Tenemos el acueducto arquitectónico, ¿verdad? Los Arcos. Único, único acá en el departamento y a nivel nacional. Y está dentro de las maravillas también de nuestro país. Así es. Fíjense que solamente existen en Latinoamérica dos. Este que tenemos enfrente de nuestro negocio y está el otro en Guatemala. En Guatemala, este fue fundado, este fue hecho por los españoles, comenzaron en 1770, finalizado en 1775. Es un privilegio estar acá, ¿verdad? Junto a los Arcos, el monumento este arquitectónico. El monumento arquitectónico. Sí, pero le pedimos a las autoridades también que pongan un poquito más, porque es histórico y lo tienen descuidado realmente. Y es parte del turismo. Es parte del turismo. Yo me recuerdo que antes, Julio, antes me recuerdo, yo pensé que se venían a tomar fotos muchas personas, tanto extranjeros como también de los gringos, ¿verdad? Ajá. Miren, se venían a tomar fotos, últimamente no miro. Bueno, pero van a venir, van a venir, Dios mío. Le acaban de reparar la carretera también para llegar a este lugar. Bueno, muchas gracias a los que mandaron a arreglar, ¿verdad? Eso, no hay preocupes, gracias a dos horas, porque siempre nos reciben. Y a ver los muchachos acá que están bañando, estos jóvenes que han venido de distintos barrios, ¿verdad? Hay que recorrer, ¿de dónde vienen? De barrio por lo nuevo. Pueblo nuevo. Estamos hablando de que unos 3, 4 kilómetros, ¿verdad? Caminando. Sí, caminando. ¿Y cómo está el agua? Bueno, rica, deliciosa, heladita. ¿Te gusta venir aquí? Sí, bueno, buen bañario. Y los invito a que vengan aquí al driving. Eso, bueno, parte del ambiente y los jóvenes. Y lo que no debe faltar es la comida. A ver, tenemos acá, pues, diferentes platillos. Es de lo tradicional, de temporada, pescado, sopa, también baleadas, lo que no debe faltar. ¿Qué más tenemos aquí, Diamantina? Tenemos baleadas, de cerdo, de pollo, de huevo, aguacate. Tenemos plátanos maduros, rellenos, con quesillo, frijoles, mantequilla, carne asada. Tenemos tajaditas, nuggets con papas. Tenemos bastante variedad. ¿Y para cumplir los gustos acá va a encontrar? A todos tenemos refrescos naturales y refrescos de botella. Si nos sirven unos, vamos a probar esos refrescos naturales que tienen. Claro que sí. Y nos da las baleadas porque son famosas las de Diamantina. ¿Eh? Diamantina también tiene su establecimiento atrás del parque. A ver si la vamos a tener acá, la de Fernando. La voy a poner por acá. Aquí me los cargan a mí, no se preocupe. Se los cancelamos allá. Así que vea el ambiente. Pasemos, Fernando, amigos televidentes, miren. Y lo que les decía, en este recorrido que estamos haciendo, monitoreando la población, pues, no se deja venir todavía los balnearios. En el transcurso del día, aquí los están esperando en Driving Los Arcos. No se miren el monumento, pero está a un costado. El monumento arquitectónico Los Arcos. Parte de las maravillas, dentro de las primeras, está este monumento. Miren las piscinas, tanto para niños. Niños acá, las dos amplias piscinas. Y la que venimos allá es la tercera. La tercera piscina que usted puede venir a disfrutar, sin duda, miren. Y acá pasa la quebrada que viene del macizo montañoso. Sin duda, una zona de reserva donde tenemos monos, sabulladores, jolingos, hay venados. Y allá tenemos el monumento Los Arcos. Por acá entraba el agua Araní y abastecía las diferentes colonias. Este es el primer balneario acá que aún se mantiene. Gracias a los amigos Solís, a sus dos hermanos que también tienen balnearios aquí cerca. Usted tiene ya opción para poder venir a disfrutar, a ver a Niar en familia, en un ambiente, sin duda, de mucha seguridad en la zona oriental del país. Comida, diversión y a disfrutar de esta semana veraniaga. Junto a Fernando Amador, Julio Ruiz. Nosotros volvemos hasta la capital.